Hay ocho, más de veinte partidos, invicto Mazzaropi. Macalister Silva nos acompaña a esta hora. Maca, ¿cómo va? Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todos los oyentes, buenas tardes. Muy bien, estamos aquí haciéndonos la pregunta. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes? ¿Ganaron un punto de acuerdo a las circunstancias del partido o perdieron dos? Por cómo se presentó el partido, yo creo que ganamos un punto. Estar abajo con un equipo como Flamengo, que nos hagan el gol en el minuto, que nos lo hacen. Con diez hombres, son muchas cosas, pero el sentimiento inicial, sin duda alguna, era que podíamos ganar los tres puntos. Y estaba para eso, es decir, las oportunidades que se dieron en el primer tiempo fueron fabulosas. Sí, 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 la verdad que lo buscamos, el cuerpo técnico y todos los analistas de video se preocuparon mucho por entregarnos mucha información ya hace un tiempo importante y creo que la aprovechamos al máximo. ¿Y cuál fue la parte más importante, considera usted, de la información que le fue aportada al grupo de jugadores? No, yo creo que no quedarnos con que el invicto de ellos era porque no eran permeables, sino al contrario, que de pronto habían tenido muy buena actuación en su arquero o de pronto era que el equipo contrario no había definido de la mejor manera. Yo creo que de todas maneras un equipo como Flamengo, que es un equipo copero, que es un equipo que ha sido recientemente campeón y demás, traer todo ese invicto de pronto podía generar muchas cosas. Yo creo que nos mostraron de muchas maneras cómo contener ese poderío ofensivo de ellos y cómo poder hacerles daño. David, yo le quería preguntar por Emerson Rivaldo Rodríguez. Es el jugador que hace la jugada del tanto de millonarios y en la celebración yo veo que usted lo lleva a parte y le dice algo. ¿Qué le dijo al jugador? No, 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 molestándole la vida. Yo creo que Emerson y Daniel, siendo jóvenes, han tenido experiencias importantes y han sabido llevar de pronto ese momento que las cosas no salían bien trabajando para esperar que las cosas mejoraran. Entonces creo que es lindo que él haya hecho el pase y Daniel el gol. Ya, ¿el futuro cuál es del grupo? ¿Cómo lo analizan? ¿En cuánto a qué, Javier? En proyección, millonarios. Usted sabe que uno cuando se sienta y conoce el calendario empieza a hacer algún tipo de presupuesto. Aunque en el fútbol bien se sabe que los presupuestos no son tangibles, que se tienen que conseguir básicamente en el terreno de juego. Pero haber sorteado ya a Flamengo, que estaba casi el triple en el favoritismo en las casas de apuestas, ¿significa que se han demostrado ustedes mismos que hay mucho más de lo que la gente esperaba de ustedes? No, yo creo que más que tratar de mostrarle algo diferente como de lo que esperaban de nosotros es nosotros habernos llenado de confianza y saber que sin duda alguna tuvimos un bache donde lastimosamente tuvimos cinco derrotas y dos empates. Pero yo creo que el presupuesto que nosotros hacemos o la ganancia que tenemos que sacar de ese momento es la cabeza, la tranquilidad, el que no nos desesperamos, el que el equipo sigue creyendo en un proceso que de alguna manera u otra ha venido dando resultados. Entonces yo creo que el presupuesto de nosotros sin duda alguna es ir partido a partido y venir haciendo sin duda alguna lo que hemos hecho en los últimos diez días. Partido a partido, dice. El siguiente es el próximo jueves frente a Bolívar en Bolivia. Por liga le queda visitar al Pasto, recibir a Junior, visitar al Pereira y recibir al Boyacá Chico. Ese es el calendario que le queda a Millonarios por ahora este semestre. Sí, ¿se puede asumir que cada partido representa una final de acuerdo a las circunstancias? Literal, tal cual, de acuerdo más que a nuestras necesidades, a nuestra ambición y nuestra ambición es... Hoy solo, como lo decía yo en algún momento, no estamos representando solo a Millonarios y a su hinchada, sino también estamos representando a Colombia, ¿no? Yo creo que hoy también hay que hacerle fuerza a Junior porque es una tarea pendiente del fútbol colombiano a nivel internacional. Eso hablando de lo más próximo que tenemos que es Bolívar. Y sin duda alguna yo creo que fue importantísimo el partido con Fortaleza porque lo gana un equipo, si se puede llamar, alterno que para nosotros es un equipo igual a nosotros porque todos trabajamos y todos nos preparamos de la misma manera y saca un resultado positivo. Eso nos llena de confianza a todos porque esté quien esté en el torneo que esté, va a responder. Oye, bacano, gracias, gracias. ¿Qué pasó, Primocheito? Porque van dándonos esa buena energía para Junior de Barranquilla, mi llave, claro. Le mandaron ayer a Millos también, ¿cierto? Claro, nosotros estamos haciendo la apuesta a Millos desde ayer, nosotros ayer. Nosotros estamos haciendo la apuesta a Millos desde ayer, Maca, Maca, Maca. Yo estaba en la Maca. Sí, yo estaba en la Maca. Sí, yo estaba en la Maca, prácticamente. Gracias, gracias, Maca. Macalister, Flamengo finalmente no fue como el caso del Tigre, que no es como lo pintan. No, yo creo que de todas maneras es un equipo que merece respeto por lo que ha hecho a lo largo de su historia. Sin duda alguna es un equipo copero y es un equipo que sabe jugar este torneo. Yo creo que más que demeritar a Flamengo, yo creo que hay que resaltar el trabajo que tuvimos. Yo creo que estuvimos a la altura en una intensidad que creo que es la que merece la Copa y la que seguramente partido a partido va a ir subiendo, tanto de los equipos rivales como de nosotros. Entonces yo creo que más que demeritar el trabajo de Flamengo es darle valor al trabajo que hicimos nosotros. ¿Cómo, Maca, se replantea una expulsión, luego una pena máxima, recuperarse anímicamente, sostener el ánimo para lo que terminaba del partido? Yo creo que el mensaje inicial no lo da el profe, cuando no hace un cambio para cuidar el 1-0 y que no nos vayan a hacer más goles. Él me llama inmediatamente y me dice, separan el 2, ordenados, si puedes, salgo un poquito más y que se quede Giraldo. Ese mensaje, y que Jordana vaya al lado, la verdad que ese mensaje fue fundamental para nosotros dentro de la cancha porque sabíamos que no nos íbamos a echar atrás y que si teníamos que cuidarnos, sabemos del poder ofensivo que tiene Flamengo, pero que en algún momento podíamos hacer algo. Castel, qué interesante esta precisión que nos hace Macalister. Y qué bien que lo diga Macalister, un jugador en la cancha, porque se sabe que un cambio, cuando un técnico decide un cambio, ahí tiene dos aspectos. Uno estrictamente táctico y el otro es un mensaje subliminal, que depende de cómo le llega al jugador. Entonces, entendieron los de Millonarios ayer, Macalister lo está diciendo, que fue un cambio diciendo, estamos perdiendo, tenemos que ir a buscar, no vamos a retrasar, no vamos a poner otro volante de marca porque fue expulsado uno y sacrificar a un delantero, no. Vamos a seguir con los que están. Entonces, hay un mensaje subliminal, aparte del mensaje táctico que se le envía al jugador. Larry quedó muy aplanchado, Macalister. Claro, claro, Larry, pues al igual que a todos nosotros nos afecta el hecho de quedar con 10, nos afecta aún más porque sabemos que Larry en ningún momento quiere hacer eso. Uno en ese momento toma la decisión de parar la jugada de la manera que sea, y Larry lo hizo fue pensando en el equipo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como se dice, se sacrificó por nosotros. No, no, es que hay muchas lecturas, es que después de los hechos todos somos generales. Es decir, yo escuché ayer... Como dice el maestro Lillo, después de visto todo el mundo es listo. Estoy listo. Claro, algunos dicen algo preferible que hubiera dejado que de Arrascaeta hiciera el gol, porque igual... No, eso no le pasa nunca a un jugador. Sino que dicen, porque lo leí en redes y todo, decían, no, es que ahí perdió un hombre. Si deja de Arrascaeta, mano a mano con el arquero, pues siguen 11 contra 11. Igual reciben el gol como lo iban a recibir en el penalti. Esa es una lectura. La otra lectura es del jugador que está ahí en el terreno de juego, que no tiene tiempo para especular con ningún tipo de versión y tiene que tomar una decisión. En milésimas. Y dentro de la decisión está el apuro, y el apuro puede llevar al contacto dentro del área, que es un penalti. Y menos con Arrascaeta. La decisión la presenta la jugada, y uno no tiene tiempo en milésimas de segundo de pensar en dos jugadas más adelante. Si la jugada inmediata, no sé, es la reacción que uno toma, y la reacción que tomó Larry fue cuidando el arco nuestro, y la verdad es que, como yo lo digo, él hizo un sacrificio para nosotros, o por nosotros, que seguro si tapa el penal, de pronto estaríamos diciendo hoy la intigencia de Larry. Pero son miles de circunstancias que se presentaron, pero estamos seguros que Larry hizo todo pensando en el bienestar del equipo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Capitán, ¿qué hablaron con David Luis? Vimos la fotografía por ahí en redes, ¿conversaron? Sí, no, no, nos molestamos por la edad. La verdad que... ¿Qué se decían, qué se decían? Desde el primer tiempo. No, no, que viejitos, que nosotros los viejitos hagámonos acá así, ¿no? Pero cosas muy chéveres, la verdad, que una admiración total hacia David Luis por su carrera, y sobre todo por su don de gente. Ah, buen tipo el hombre, sí. Los viejitos, se decían. Sí. Sí, sí, muy bien, muy bien, la verdad. La verdad que estoy, estoy compungido, Javier. ¿Por qué, profesor Camero? Con las palabras de Mac. Sí. No, la verdad que es que... Decir que escuchó las direcciones que yo leí, la directriz que yo leí a los muchachos, de que íbamos a cambiar el planteamiento del equipo, que Giraldo se quedara, que Jordana se juega para un lado. Sí. Y ellos me hicieron caso, Javier. Es lo más importante. Y eso lo tiene emocionado. Eso me tiene compungido. Sí. No, y la verdad es que yo, él estaba hablando con David Luis, porque yo le mandé a preguntar qué como hacía para cuidarse los ríos. Maca, un abrazo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, por entregarnos esa visión tan valiosa de alguien que representa tanto en millonarios y que tiene el privilegio de contar las cosas desde el lugar donde todo el mundo quisiera estar, que es el terreno de juego. Muy amable, muchos éxitos, Macalister. A ustedes, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Fuerte abrazo. Muy amable, gracias. Macalister Silva, Clarito.